en el vídeo de hoy te voy a enseñar cómo hacer una pizza power la pizza es algo que acá en casa nos gusta y siempre buscamos adaptarlo con ingredientes saludables y hace años me crucé con una versión de esta pizza power en un blog de eeuu que no recuerdo el nombre de quién fue que la creo pero lo que hice fue adaptarla a las cosas que yo podía comer y que acá en casa podíamos comer y salió esta pizza power que es riquísima la pizza power forma parte del libro de recetas del método alimente y hoy decidí compartirla con vos también ya habíamos probado con pizza con masa de coliflor y harina de almendras pero el coliflor muy bien no me sienta así que decidí que eso no era para mí que había que crear algo diferente y creamos esta pizza power vamos directo al punto vamos a la receta espero que la disfrutes con tu familia con tus amigos invitarlos a comer sáquense fotos y etiqueten me arroba lauluis y pongan hashtag pizza power así puedo ver la pizza que hicieron y cuéntenme si les gustó o no les gustó te recuerdo que todas las semanas estoy haciendo vídeos nuevos para vos para que me motive a continuar te pido que te suscribas al canal que le des un me gusta al vídeo y que lo compartas y también que me siga y me sigas en instagram arroba lauluis que por ahí todos los días comparto en mis historias estrategias para tener una vida y una salud extraordinaria para esta receta vas a necesitar 250 gramos de pollo molido crudo o como en este caso yo tengo pollo que ya está hecho lo desmenuce y voy a usar el pollo ya ha cocinado vas a necesitar una cucharadita de orégano fresco un poquito más una cucharadita de sal una cucharadita de semillas de coriandros molidas un cuarto de taza de aceite de oliva y un huevo entonces lo que vas a hacer ahora es poner todos los ingredientes en una o licuadora o alguna procesadora de alimentos y vas a mezclar todo sea que esté crudo o cocido el pollo porque lo que lo que querés lograr es una mezcla medio que homogénea y el huevo en el aceite una cucharadita de coriandro esto es opcional a mí me gusta el coriandros se lo estoy poniendo y una cucharadita de sal la sal va a ir a gusto así que vos sabes más o menos cuánto de sal te gusta ponerle a seguramente mantecar bien 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 en mantecada una una picera yo no tengo picera entonces tengo esta fuente es lo que voy a usar la imaginación nunca la dejes dejar de volar así que bueno en mantecarlo bien bien para que la masa no se pegue y después vas a esparramar la masa por acá bueno vas a pasar la masa a la fuente tal vez tendría que haberle puesto un poquito más de aceite porque que el pollo estaba cocido entonces queda un poquito más duro fíjate vos ahora está bien pasamos acá la fuente y ahora la vas a estirar bien vas a desparramar bien 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 desparramado uniformemente no te tiene que quedar súper gruesa pero tampoco súper finita cuanto más gruesa quede más cocción las tendrán que dar especialmente si el pollo estaba crudo necesitan un poco de ayuda de agua y la llevas al horno que ya estás precalentando hace un ratito más o menos unos 15 minutos hasta que se dore y ahora llegó la hora de ponerle los toppings vos podés ponerle la salsa que quieras yo le voy a poner un pesto que hice desparramas el pesto o la salsa que elijas es en un enchastre y elegimos ponerles unos zucchinis se los vamos a desparramar un poquito tomatitos disecados y rehidratados rúcula y unas aceitunas negras griegas en realidad le puedes poner los toppings que se te ocurran y tengas ganas si consumís queso y no tenés ninguna intolerancia a los lácteos puedes ponerle el queso que más te guste también con esta pizza te vas a chupar los dedos si sos tolerante al queso si no tenés problema con el queso puedes hacer una versión con queso que nosotros también hicimos con queso parmesano queda de los dioses yo no lo puedo comer pero los invitados la comieron y les encantó si bien esta receta lleva huevos yo por ejemplo soy intolerante al huevo si ese es tu caso también puedes utilizar dos cucharadas de semillas de chía molidas hidratadas en lugar del huevo y también va a quedar súper rica por otro lado esta pizza fecha con pollo pero yo ya la probé a hacerla con conejo la probé a hacer con cerdo y de todas las maneras con pescado de todas las maneras queda riquísima así que quiero tu foto la luis hashtag pizza power disfrutarla con tus amigos disfrutarla solo sola como sea te va a gustar te lo prometo te mando un beso y nos vemos en el próximo vídeo